Tiene más vidas que un gato, ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl, y ni el muro de Trump la detiene. ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! ¡Ah, sí, gracias! ¡Ibeth Hernández! A ver, ¿a qué horas, eh? Los estoy esperando. Así me tienen. Inquieta, impaciente, porque nomás están llegando ahí tres o cuatro. ¿Qué onda que están haciendo? ¿Qué creen que tengo su tiempo? No, yo los quiero aquí, 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 a la una de la tarde cuando se libera este podcast. No, señora, usted no. Con usted no tengo tanta confianza. Y mucho menos con usted, señor, que no me conoce. No, no, ¿cómo cree? Soy incapaz de faltarle al respeto. Pero a los que ya los conozco bien, como que están muy desbalagaditos, ¿eh? Muy desbalagaditos. A ver si ya llegan más puntuales. Ya sé que pueden escuchar el video a la hora que les dé la gana, pero yo quiero que me acompañen cuando se libera, para que no perdamos la costumbre del horario de la una de la tarde, para cuando regrese a la radio, no anden ya también desbalagados. O sea, oye, mi padre Laya, ¿qué hora lo van a repetir? ¿Y qué tal que no lo repiten? Ah, ¿verdad? Ah, oigan, ¿y ustedes qué onda? Ya sacaron la cita para vacunarse. Han tenido problemas. He oído muchas quejas, pero como que ayer ya se tranquilizó el asunto y pudieron inscribirse, ¿no? Cuéntenme quiénes de los que están escuchando el programa en este momento, el podcast, ya pudieron apuntarse, ya les dieron fecha, ya les hablaron, porque creo que te apuntas y luego te hablan, ¿no? ¿Ya les dieron fecha? Díganme, presúmanme quiénes ya lo lograron después de dos días, 48 horas muy malas para esto de la planeación de poderse suscribir o apuntar, ¿no? Porque no es suscripción. Suscripción es la que yo quiero que hagan en mi canal de Vivorilda, que le sigan a sus cuates, total, que se suscriban y si ya después no me quieren escuchar, por lo menos sumaron uno. Pues, así lo hacen la mayoría, hasta se inventan nombres. No, yo no, yo no. Pueden checar, yo no me invento nombres para tener ni más seguidores ni más views. De repente estoy haciendo otra cosa y pues sí la aprietas así como para acompañarte, pero hasta ahí. Y uno que no se piensa vacunar es don Eric del Castillo. Él dice que no, no le interesa la vacuna, que lo respeta, respeta a aquellas personas que se van a vacunar, pero que él con su dióxido de cloro está muy contento y decidió, al igual que sus hijas, de plano no ponerse la vacuna. ¿Por qué? Sería la pregunta. Porque quieren, porque pueden, porque se me da la gana. ¡Qué genio! ¡Qué bárbara, niña! ¡Qué maleducada! Así, no, no, don Eric del Castillo no contestaría así, no, para nada. Don Eric del Castillo no contestaría de esa forma. Eso me queda clarísimo. Es un tipazo. ¿Tú crees que va a decirnos ese tipo de cosas? Como que enojona la chiquilla, ¿eh? Esta chiquilla es famosísima precisamente porque un día hizo un berrinche, la grabaron y se convirtió en alguien muy popular, pero no más por esa contestación tan grosera, que esa es otra cosa que sucede mucho en las redes sociales. Entre más grosera, más asquerosa, más irreverente, bueno, irreverente no tanto, grosera, grotesca, vulgar, más vistas tienen. ¿Chari, por qué dices? Porque quieren, porque pueden, porque se me da la gana. Yo, si yo le hubiera contestado a mi madre así algún día de mi amor, ¿por qué lloras? Porque quiero, porque me da la gana. ¿Qué, qué, qué? A ver, ven para acá. ¿A qué le estás contestando así? ¿A ti? No, hombre, ya sin cuatro dientes encima. No, la verdad es que a mí una sola nalgada me dieron en toda la vida. Una sola y lo entendí. Pero, híjole, las nuevas generaciones, yo he visto en algún súper o algo hace mucho que no, pero niñas que les contestan a los papás que te da miedo. Es más, más que miedo te dan ganas de acercarte a la escuincla o al escuincla y decir, chist, a sus padres no le falta el respeto. ¿Eh? Bájale tres rayitas y si se siente muy fregón pongas a trabajar y váyase a otro lado. No quieres ser independiente, ándele, trabaje. Porque sí me he dado cuenta cómo les faltan al respeto. Pero, en fin, me salí del tema. Nada más para decirles que Eric del Castillo sigue con el dióxido de cloro, que hay dos corrientes o dos vertientes, unos que dicen que es muy buena, que mata el COVID, y otros que dicen, ni te metas, porque es meterte veneno literal al cuerpo. Estás matándote automáticamente. O sea, vas a matar al bicho, sí, pero vas a arrasar con todo, con riñones. Así que, en estas cosas, uno no debe aconsejar. Yo siempre les digo, pregúntenle a sus doctores, a los que sepan, y hagan lo que ustedes decidan. Pero yo, por ejemplo, yo no me meto con el dióxido de cloro. A mí sí me da miedito que por andar experimentando te salga el tiro por la culata. Y luego las aseguradoras ya han mandado algunos comunicados donde dicen que si detectan que alguno de tus órganos se dañan por el uso del dióxido de cloro, no van a responder en ese rubro. No que no respondan por el COVID, pero no van a responder, por ejemplo, si detectan que tienes el riñón dañadísimo porque usaste dióxido de cloro, todo lo que tenga que ver con el riñón, la aseguradora no se va a hacer responsable. ¿Y qué creen? Suspendieron el rodaje de animales fantásticos. Están de malas en ese rodaje. Primero lo de Johnny Depp, que tuvieron que sustituirlo, y ahora suspenden el rodaje de animales fantásticos porque salió un miembro, salió contagiado. No dicen quién, no, creo que sea un técnico, ¿verdad? Yo supongo que es uno de los artistas principales y por eso, una vez más, tuvieron que parar el rodaje de animales fantásticos. ¡Joder, has flipado! Así les han dicho, hombre, que hemos flipado y que hemos tenido que parar, ¿eh? Que más adelante vamos a ver qué hacemos, pero así no podemos, no podemos hacerlo. Y para darle un tono, un toque un poquito más festivo al asunto, que yo sé que las de la vela chorreada no lo van a ver tan festivo y las personas muy, muy conservadoras, les cuento que mientras esto ocurre en el espectáculo, en el mundo de la lucha libre, pues hay un hombre que era muy, muy, muy famoso. Él fue luchador entre sus mejores momentos, según leí, porque yo no veo lucha libre norteamericana y realmente no veo ni la mexicana. Fue muy famoso entre el 2008 y el 2012. Él se llama Tyler Riggs, Tyler Riggs. Es un hombre que se ve como de uno, no vi sus generales ni sus soldados, pero se ve como de unos 90, se ve muy grandote, marcadísimo, ya sabes, cuerpo tipo Arnold Schwarzenegger. Y todo tatuado, el cabello largo, barba, bigote, así como que si te lo encuentras a las 9 de la noche en la calle, te vas a la acera de enfrente porque te da miedo. Bueno, pues este hombre que es muy famoso, luchador de la WWE o de la WWE, decidió hacer un anuncio. El anuncio fue precedido primero en unas fotografías que sí sorprendían, si llamaban la atención, porque de ser rudo, 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 bueno, el perro aguayo estaba muy aguayo junto a él. De verdad, rudo, rudo, pues cambió su barba, cambió su cabello largo y empezó a ponerse uñas, uñas postizas. Luego ya se depiló la ceja, hizo un tratamiento para que se le cayera el cabello, sobre todo los vellos, las vellosidades que tienen los hombres. Y pasó de ser un luchador a ser una guapa, bueno, regular, porque como hombre era bastante interesante, como mujer no se me hace tan guapetona, pero ahora es una voluptuosa mujer llamada Gabriela. El verdadero nombre de este luchador es Gabriel, es un nombre artístico, su nombre para ser luchador era Tyler Riggs, pero Gabriel ahora se llama Gabriela. Me recordó aquella novela de Gabriel y Gabriela, ¿se acuerdan? De Ana Martín, que ella cantaba el tema, ay, fatal, pero ya me salí del tema, regreso al tema. No sé por qué me acordé de Gabriel y Gabriela. Ah, sí, sí, me acordé de Gabriel y Gabriela porque este hombre era Gabriela, Gabriel, perdón, y ahora va a ser también Gabriela, nada más que él no canta el tema principal de ninguna telenovela. Está casado, tiene una hija y supuestamente las dos están de acuerdo con que su papá ahora no sea Gabriel, sino Gabriela. ¿Ok? Así de fácil. Está muy contento de que la cosa sea así. Y mira, mira lo que viene uno a encontrarse. Hombres que tú jurarías que hasta son, hasta cierto punto, no sé, medios agresivos o que machos. Pues resulta que en el fondo él se sentía como una mujer, como una verdadera mujer. Así que no creo que cuando le hicieran bromas contestara esto. Al contrario, yo creo que él decía yo soy niña, yo soy niña y no le hacían caso. Supongo que eso era lo que decía, pero no es nada fácil. Yo estoy diciéndolo un poco en broma, pero como lo he dicho en más de alguna ocasión, yo conozco a transexuales y el camino para llegar a cambiar de sexo es muy, muy difícil. Es realmente un camino física, emocional y psicológicamente muy pesado. Hay que ser muy valiente para hacer ese tipo de cambios porque nosotros desde acá criticamos muy fácilmente. Decimos que hay que bárbaros, que poca, no pensó en la hija, no pensó en la esposa, porque hay que recordar que esas personas no es que les guste ser mujer porque las mujeres son guapas. Es que ellos se ven y cuando ven, por ejemplo, su miembro viril dicen es que eso no va ahí, o sea, yo no soy así. Yo me veo al espejo y me siento como una mujer y por eso se operan. Por eso tienen que pasar también por un proceso bastante, bastante feroz, diría yo, en cuanto a psicólogos, psiquiatras, médicos en general, por supuesto, pues los cuates, los doctores que les hacen, los cuates, los doctores que les hacen las operaciones de cambio de género. Pero algunos se quedan a medias, tú los ves por fuera, son mujeres en toda la extensión de la palabra, con busto y demás, pero al final no hacen el cambio total. Me refiero a su miembro viril, muchas veces en el camino se arrepienten, pero él parece que está muy seguro, muy seguro de lo que está haciendo. Y de plano dice es que esto realmente, esto es lo que quise toda mi vida, toda mi vida quería ser mujer, esta soy yo sin vergüenza, o sea, no sin vergüenza, sino sin pena, no sin pene, no es que espérame, ya me hice bolas. No sé, sin pene, pero sin pena, no, sin vergüenza, o sea, sí, ah, uy, ya me, ya me, ya me, era sin pena, sin pene, sin vergüenza. Entonces, me entendieron, ¿no? Me entendieron a lo que se refería él. Así que, señoras y señores, la próxima vez que vean a Gabriel antes Tyler Riggs, por favor, respétalo. Cada persona destaca por esas imperfecciones que le hacen única, y lo que ves es lo que soy. Pues así, lo que, a partir de hoy, ese es como el lema de este hombre, lo que ves es lo que soy. Y dijo textual, esta soy yo, sin vergüenzas, descaradamente yo, ya no más en las sombras, ya no estaré más en las sombras, ya no tendré más miedo, porque me amo como soy. Así, así, con todo y musiquita, yo creo que si hablar español, seguramente pondría este tema cada que se arregla, y hay que, hay que ver el proceso, y si después no sale con que, ¿saben qué? Me enamoré de otra mujer, pero ahora ya quiero ser hombre, porque también hay algunos que en el proceso, en el camino, se arrepienten. Espero que no sea el caso de este hombre, porque insisto, sufren muchísimo. Y señores y señores, no, no, se nota que esto de la batería, a mí no, se me da lo más mínimo. No, 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 que falta de sincronización. ¿Otra oportunidad? No, no, porque hago el ridículo. Yo no podría tocar batería, eso me queda clarísimo. Si no puedo con la tarola, imagínate, aparte de estar con los pies y las manos, no, 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 a mí déjenme dónde estoy. Bueno, señoras y señores, Alejandro Fernández será abuelo. Sí, sé que ya luce como abuelo, pero todavía no era, ya va a ser, ahora sí. Camila Fernández anunció en las redes sociales que va a ser mamá. Ajá, no, 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 no es necesario que saques cuentas, ni que vayas a internet a ver, ¿cuándo se casó? Yo te digo, tranquila, tranquilo, efectivamente, no le salen las cuentas, va a ser mamá en abril, a ocho meses de casada, porque se casó el primero de agosto, si no me falla la memoria, entonces va a ser mamá en ocho meses. Bueno, que ustedes nunca han conocido octomecinos, puros siete mecinos, y de parto en su término adecuado, entonces yo soy diezmecina, que ella no pueda ser octomecina, ¿no? Pues oye, no juzguen, no anden pensando que andaban jugando a las manitas calientes y a la torta ahogada, no, pues son cosas que pasan. Yo, la verdad es que cuando vi el matrimonio, pues como que ni lo pensé, yo dije, se casaron por amor, que fue muy rápido, que en un mes organizaron todo, pues les entró la calentura, se estaban quemando por dentro, y seguramente por eso se casaron. Yo no dudé. Yo lo sabía. De verdad, yo no sabía. O sea, ni por aquí, ni por aquí se me ocurrió pensar que se había casado embarazada, ¿eh? Uy, sí, claro. Bueno, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? ¿De verdad? ¿No? ¿Ni se me ocurrió? Uy, sí, claro. Oh, pues ya. ¿A ustedes sí se nos ocurrió? Pues claro que se nos ocurrió a todos, ahí andábamos. No, porque tan rápido y en plena pandemia, y seguramente se comió la torta. Eso sí, dijo que no compartió esto del embarazo antes, porque los primeros tres meses fueron muy complicados. Se la pasó con problemas, muchas complicaciones, con problemas de sangrado. Bueno, estuvo algún tiempo aparentemente en silla de ruedas, porque pues no sabían realmente si se iba a lograr el embarazo. Y ahora que ya estamos hablando que dentro de muy poquito tiempo ya va a ser mamá, como que con más calma, ya seguramente el doctor le dio, entre comillas, el visto bueno de ya puedes hablar de este asunto. No te preocupes, ya es un hecho que va a nacer muy bien tu nena, que por cierto va a ser nena. Entonces, pues ya se animó a decirlo. Y sé que la mayoría de lo que va a hablar es de, ah, se comió la torta, en lugar de decir, oye, qué buena onda que se logró, que pudo salvar a su nena, y que a pesar de las complicaciones que tuvo en el embarazo, pues ya va a ser abuelo al papá, hasta antes papá Alejandro Fernández, y ahora al abuelo Alejandro Fernández. Es que ya ahorita lo hice como abuelo con tanta cana, y a veces con esos pelos que se carga ya parece abuelito, pero ahora sí va a ser real. Como también va a ser real que Penélope Cruz y Aitana Sánchez Guijón, estas dos muy buenas actrices, no diría extraordinarias, pero buenas actrices, Entonces, serán nuevamente las chicas Almodóvar del señor, del mismo nombre, ¿verdad? Don Pedro Almodóvar en Madres Paralelas. Hoy estoy muy complicada con los nombres, Madres Paralelas, no, o sea, paralelas, sí sabe lo que es una calle paralela, ¿no? No, 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 porque sé que alguna de las personas que me está escuchando pensó al oír Paralelas, que me estaba refiriendo a alguna historia o alguna película con este sello. Hermano Lelo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tiraste el plátano? Es la semilla, y a mí la semilla no me gusta. O así más o menos, como en los hermanos Lelos, que son primos hermanos de Bartolo, pero Bartolo hablaba diferente, ¿no? Bartolo era una cosa así como más pausada, y los otros son como, ¿qué pasó, hermano Lelo? Bueno, no, no ese tipo de Lelo, realmente será Madres Paralelas, que es una historia, según Almodóvar, muy dramática. Dice, bueno, al menos creo yo que así va a quedar. Será un drama intenso, muy inspirador, y también, ¿por qué no?, pues basado o inspirado en las madres imperfectas. A él le gusta la imperfección del ser humano, cree que de ahí se puede sacar más partido que en la perfección. Y para algunos, una serie que fue prácticamente perfecta, aunque tiene algunos errores, los conocedores sobre todo de ajedrez dicen que tiene algunos errores, es Gambito de Dama o Gambito de Reina, como le pusieron en algunas partes del mundo. Bueno, a mí me gustó mucho esa serie, no es mi favorita, pero me gustó mucho, me entretuvo, le tenía flojerita y me atrapó desde el primer capítulo, la verdad. Y triunfó a todo lo alto, Anya Taylor, Anya Taylor Joy, que es una mujer que tiene dos nacionalidades, Argentina y Británica, y le fue súper, súper bien. También le fue, que para estos globos de oro, tiene dos nominaciones, dos. Una, por Gambito de Dama o Gambito de Reina, que aquí, para los que no se han animado, pues los invito a que vean esta serie en Netflix. Los hombres llegarán y querrán enseñarte cosas. Eso no los hace más inteligentes. Solo ignóralos, sigues adelante y haces lo que te dé la gana. Algún día vas a estar sola. Así que necesitas... Así que ya no les voy a poner más para que ustedes vean en Netflix. ¡Ay, una mariposa! ¡Una mariposa negra! ¿Por qué me tocó una mariposa? Pero, ¿por dónde entró? Dios mío, ¿por dónde entró? ¿Será algún aviso de algo que va a ocurrir? De buena suerte, por supuesto, no de mala suerte. Pero que casi me la trago. Literal, se me vino volando hacia la boca. Como que... No, no es cierto, no es cierto. Tranquilos, pero sí era una mariposa negra. ¿Por dónde entró? No sé. A lo mejor es el espíritu que traigo ahí, medio chocarrero. Pero ya, ya pasó, ya pasó. Bueno, va por Gambito de Dama. Y la otra nominación es por Emma, que está en el cine. Emma se llama. Esa no la he visto. Pero esas dos nominaciones tiene Gambito de Dama y Emma. En una va como... Bueno, en las dos va como Mejor Actriz. Pero en un rubro es el de Mejor Actriz de Comedia. Y el otro es Mejor Actriz de Serie Limitada a Película para Televisión. Bueno, esos dos rubros están nominadas y seguramente todo apunta a que va a ganar por Gambito de Dama. Ya veremos, ya veremos. Enfrente tiene la competencia de Cate Blanchett por Mrs. America y de Nicole Kidman, entre otras. Entonces no está tan fácil porque también está otra chava que sorprendió, que es la chica que sale en Poco Ortodoxa. No sé si vieron esa serie. A mí esa me gustó a secas. No la recomiendo porque no es nada comercial, es más bien cultural, de cómo una mujer que es muy ortodoxa, muy ortodoxa, que tiene una religión. Puede ser judía, puede ser católica, puede ser cristiana, pero esa gente que es muy, muy, muy radical. Y cómo cuando quiere escapar, pues no es tan fácil de los problemas que tiene que enfrentar. Una serie también interesante, así que va a estar reñida esa competencia entre Gambito de Dama, la chava de Poco Ortodoxa, Cate Blanchett y Nicole Kidman. Se va a poner interesante, bastante interesante. Y ahí les va. La de Gambito de Dama tuvo un exitazo. La vieron en menos de un mes, en menos de un mes, no sé quién o cuántos puedan presumir esto, 62 millones, no de personas, la vieron en 62 millones de hogares. ¡Oh, Dios mío! Así, ¡guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! 62, o sea, casi la mitad del país, ¿no? Si hablamos de México, casi la mitad del país. ¡Guau! Y esta chava es tan, tan, tan intensa, a ver si no nos sale como Daniel Day-Lewis, que ya saben que lo admiro muchísimo, pero que luego tiene unas broncas existenciales muy cañonas, porque no logran desprenderse del personaje. Dice que cuando hacía el personaje de Beth, la de Gambito de Dama, pensaba ella, ¡ay, creo que soy mi peor enemiga y yo también tengo que quererme mucho más! Y luego solita se contestaba, pero ¿cómo me estoy diciendo esto si lo que estoy haciendo es el personaje de Beth, de Gambito de Dama? ¿Por qué me estoy proyectando? ¡Ah! Es que yo también soy muy intensa y soy muy exigente conmigo misma y tendría que bajarle un poquito y ser menos exigente. Para que vean cómo está esta chava, ¿no? Muy intensa, muy intensa, a ver si uno enloquece. Y se decía a sí misma mientras hacía la película, tienes que ser más linda y gentil contigo, Beth. Y luego a ella misma, cuando se descubría diciendo esas frases a su personaje, decía, sí, también tú, Ania Taylor, tienes que ser, Ania Taylor, tienes que ser más buena, más linda y más gentil contigo. Dices, no, 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 yo creo que ya cuando la gente habla a su personaje, ¿no? Como si estuviera realmente platicando con otra persona y luego el personaje le contesta, este, ya estamos en terrenos medio, medio raritos, ¿no? Eso ya no es divertido, es triste. ¿Es qué? Triste, güey. Ah, ya, 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 triste, es triste, es que no te entendí. Eso ya no es divertido, es triste. Pues yo creo que ya es triste cuando enloquecen. Otra que también le está yendo muy bien y que va con doble nominación es Lily Collins, hija de Phil Collins. Esa la que vimos en la de Emily en París. Es una serie, diría una amiga mía, mona, simpática, entretenida, te hace pasar el rato, muy agradable. Para mí un poco dominguerona, pero te entretiene y es de esas series que aunque uno diga, ay, es dominguerona, te la avientas hasta el final y cuando termina dices, por supuesto que hay próxima temporada, ¿no? Por supuesto, o sea, no hay ninguna duda al respecto. Y también ahí va una probadita para los que no se han animado a ver, la de Emily en París, que tiene doble nominación. Esta chava, Lily Collins, tiene doble nominación por esta de Emily en París, pero también por otra que no he visto, que se llama Mank y que la voy a ver, es en blanco y negro y también está nominada en los Globos de Oro. No sabía que tenías novia. A los franceses les gusta ligar. Cuando le verás actúa normal. Pero es que yo no ser así. En mí se puede confiar. No acostumbro a meter la pata. Uno no viene a París. No se fueron. Sexy. Ah, para ya. Hombre, pero es que ya sabes que no sabéis vosotros que no me gusta tanto el doblaje de España, pero pues es lo que hay, es lo que hay y nos tenemos que aguantar, tío. Nos tenemos que aguantar. Bueno, y el que se hunde cada día más sobre algo que parecen arenas movedizas es Armie Hammer, porque Peche, otra ex novia, Peche Lorenz, hizo unas declaraciones que también hacen, pues no pensar ratificar que este hombre necesita prácticamente que lo encierren en el manicomio, porque no hace cosas que yo ni me imagino. No, la verdad, esta chava de 22 años de edad dice que él soñaba con hacerla su esclava literalmente, no, no de broma, o sea, literalmente soñaba con hacerla su esclava. Le decía, eres perfecta, no te avergüences de nada, porque ella le decía, es que yo no sé si voy a lograr, pues, complacerte y cumplir tus expectativas, y entonces Armie Hammer en un tono así medio paternalista le decía, eres perfecta, no te avergüences de nada. Te sientes jodidamente increíble y la forma en la que caíste en un espacio de sumisión, de sumisión fue hermosa. Voy a entrenarte y a convencer, fíjense, esta frase es, a mí me enchinó la piel, voy a, es en serio, no estoy bromeando, voy a entrenarte y a convertirte en mi pequeña esclava perfecta. Pues, si tienes amigos de esos, mándalos a volar, porque vas a terminar igual que de enfermo tú. Así le decía, voy a entrenarte y a convertirte en mi pequeña esclava perfecta. Carajo, carajo, esto me acaba de poner muy caliente. O sea, no a mí, ¿eh? No, no, les estoy narrando la frase que él usaba, o las frases que usaba cuando le escribía a esta chava. Ya me mira yo de, carajo, me has puesto muy caliente. Si eso me pusiera caliente, también me pondría en la lista de espera para entrar al hospital psiquiátrico de San Juan de Dios, porque que te ponga caliente ese tipo de cosas, quiere decir que no estás, no estás muy bien que digamos, ¿no? Al menos, al menos eso me parece a mí. Y al que le pareció simpático hacer una especie de parodia de lo que, pues ya sabes, de la mano que investiga de Vicente Fernández, es a Cuno Becker con Carlos Ferro, hombre tan guapo, pues hicieron la broma de que se sentaron y entonces Cuno Becker le pasó la mano hasta agarrarle el busto. Él pensó que era un cotorreo muy simpático, que yo subí, por ejemplo, en Facebook uno de Fabiola, un Fabiola, una comedia antija de Pati del Castillo, Pati Blue, si ustedes la han leído, y a mí me pareció muy simpático lo que hizo ella. Y en el caso de Cuno, pues a la mayoría les molestó, le dijo que era un tipo de abuso, que cómo se burlaba de ese tipo de cosas. Ay, yo honestamente creo que ya están muy densos en esos asuntos, porque pues la chava tardó tres años en reaccionar, tres años en decir, oigan, estoy indignada por lo que me hicieron, tres años, tres. Y ni se movió, ni volteó, no voy a defenderla, ni voy a defender a Vicente Fernández, pero creo que tampoco se puede hacer la supervíctima cuando en tres años no hizo absolutamente nada. Y seguramente esto surgió, ya lo he comentado, porque alguien lo hizo, lo subió a las redes, se hizo viral y tenía que reaccionar. Pero bueno, el punto es que no se les hizo gracioso y le fue como en feria a este hombre. Y a otro que le puede ir como en feria es al hijo de Phil Collins, así como tiene una hija que lo hace sentir muy orgulloso, porque está nominada a dos globos de oro, bueno, tiene a Simon, que es su hijo, y al que detuvieron por posesión de cocaína hace unos días, el 18 de enero. Así que hay que esperar en qué termina este asunto, que no debe tener muy contento a Phil Collins. Y lo que tampoco tiene muy contento al, pues, Juan Osorio, iba a decir, oh, Mexican director, no, lo que no tiene muy contento a Juan Osorio es la declaración que hizo el actor Mauricio Mejía. Estaba jugando con las fans y le preguntaron, porque era decir falso o verdadero, entonces le preguntaron, ¿saliste con algún productor para hacer una novela? O sea, cuando dicen saliste con, es como tuviste algo que ver con un productor, es como le entregaste el equipo a, es como saludó tu tamagotchi a algún productor para que lo convencieras de que te diera un papel, es como hubo tri 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 traca tri 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 con un productor para que te diera una telenovela, y él contestó, verdadero, o sea, sí, ¿con quién? Y le puso L con el ex de Niurka. Y si uno analiza fríamente cuántos ex galanes o ex esposos ha tenido Niurka que sean productores de novelas en México, el resultado es Juan Osorio, no hay de otra. Entonces los colegas mexicanos, los colegas de la Ciudad de México, fueron a preguntarle a Juan Osorio qué opinaba de esto. Por supuesto, Juan Osorio se salió por la tangente, que no iba a entrar en ese tipo de cosas, que realmente sí fue, dice, sí fue conmigo, claro que le di trabajo, claro que fue, pero no fuimos a pasear, como él dice, ni salimos ni nada. Fue a mi oficina y le di un personaje y ya, pero yo no tuve nada que ver. Es más, ni siquiera lo voy a aclarar porque, ¿saben qué? No vale la pena. Pero está fuerte, ¿no? Que un artista diga, para conseguir un papel tuve que salir con Juan Osorio o tuve que salir con un productor que es el ex de la señora Niurka, pues no sé ustedes qué opinen, pero está muy directo, muy directo el pelotazo. ¡Órale, qué fuerte, qué fuerte, carnal! Sí está fuerte, ¿para qué te digo que no? Sí, sí está fuerte, está bastante fuerte. Y ya nos vamos. Me voy con la declaración del tranquilín, del hombre que ama la paz, del hombre que invita a la concordia, a la meditación, a reencontrarnos con nosotros mismos, el gran Dalai Sensei, Alfredo Adame. Alfredo Adame, que ya como lo quemaron, ya sacamos muchos medios de comunicación, sacamos esos audios donde está prácticamente amenazando al otro chavo, al rey grupero, dijo, a ver, a ver, a ver, no es que haya pleito, la verdad es que este cuate, refiriéndose al rey grupero, es un fanfarrón, es un mentiroso que vive de hacer escándalos. Entonces, hola, mi amor, pues tú de qué has vivido los últimos años, de puro escándalo, no, de puro escándalo has vivido. Así que, yo creo que hasta ahí le paramos porque no tiene cara para andar diciendo que el rey grupero vive de puro escándalo cuando el rey del escándalo, desde hace por lo menos un par de años, es Alfredo Adame. Les mando un beso donde se lo quieran acomodar. Hasta el lunes, ¿ok? Adiós. Si llegaste al final de las locuras de Viborilda, ¡pues felicidades! ¡Ya podrás aguantar la hora nacional!